Los videojuegos arcade vivían en un mundo cruel, ya que cualquier juego que no se esforzara por sí mismo para agradar a los usuarios, pronto sería reemplazado por algo más popular. Algunos títulos nunca tuvieron una buena oportunidad en primer lugar, esto fue en parte por muchas causas, ya sea por el idioma, poca distribución de las máquinas y estar a la sombra de otros títulos más famosos. Con el tiempo pudimos disfrutar de la mayoría gracias a las emulaciones, volviendo a apreciar estas entregas que se llegaron a estancar con el pasar de los años. Los juegos de arcade de antaño no eran mucho para las epopeyas largas, la mayoría eran misiones cortas y fáciles de entender, siguiendo una línea recta. Entonces The Legend of Valkyrie se destacó cuando presentó un mundo en expansión y una jugabilidad que se parecía a uno de los primeros títulos de Zelda de Nintendo. Una secuela superior de un título mediocre de Famicom, The Legend of Valkyrie, envía una doncella de batalla nórdica saltando por todos lados en su misión de salvar a toda la humanidad. Es en parte Shoot Art y en parte RPG de acción y Valkyrie gana nueva magia y armas en cada etapa de ramificación. Solo Japón obtuvo la entrega en 1989 y no fue hasta 1996 que el juego se tradujo al inglés para una compilación de PlayStation, así que no hubo usuarios occidentales que lo apreciaron mucho a inicios de los noventas. Elevator Action Returns mejora mucho la fórmula establecida por su antecesor, presentando una jugabilidad y una estrategia mucho más intensas en el uso de los ascensores, así como la inclusión de enemigos más inteligentes. Si bien se trata básicamente de atravesar edificios y recuperar información detrás de puertas marcadas, las etapas son más elaboradas y hay una gran cantidad de enemigos para matar y armas para recoger, como ametralladoras y bazookas. Si bien el Elevator Action original solo implicaba moverse por el nivel verticalmente hacia abajo, este título le permite al jugador moverse en todas las direcciones, a menudo teniendo que retroceder horizontalmente a través de un nivel para llegar a una nueva área. Ese perra de The Cape es un juego de disparos atípico, y no solo porque presenta adolescentes psíquicos en lugar de naves espaciales fuertemente armadas. Mientras esos adolescentes al estilo Akira se abren camino entre una multitud de tanques, jets y spares rivales, tienen tres armas diferentes a su disposición. Cape es actualmente famoso por los hurars de infierno de balas exagerados que inundan al jugador con disparos multicolores, pero ese perra de encuentra un lugar agradable, entre estratégico y la pantalla llena de balazos. Ese perra de no se distribuyó tan bien fuera de Japón, y Cape no hizo mucho para promocionarlo después del hecho, aunque condujo la serie SP Galuda. Ese perra de nunca se le dio una versión casera adecuada para que siguiera vigente. En la superficie Shadow Force se parece a los juegos de lucha como los Simpsons y las Tortugas Ninja, pero esta entrega es un poco diferente en el estilo de combate. Te enfrentarás a la dirección de cada enemigo en un combate uno a uno, y podrás bloquear ataques casi como el Super Double Dragon de la Super Nintendo. Puedes elegir uno de los cuatro personajes de Ninja Style, y luego elegir el escenario que quieras. Lo que no gustó mucho de Shadow Force para el usuario casual fue la curva de dificultad. Este título es duro, Shadow Force nunca fue porteado, ni se le dio una secuela, nada, por lo que fue otro viranabo olvidado en un montón de grandes juegos. Cuando se trataba de Battle Circuit, Capcom era su peor enemigo. Lanzado en 1997, el título fue eclipsado por Street Fighter III, Darkstalkers y otros juegos de lucha creados por Capcom, y esa es una lástima, porque es un pequeño título de lucha sólido, con ese estilo de Capcom fuertemente animado. Los personajes incluyen un hockey avistrus y una planta alienígena junto con héroes más mundanos, y el jugador puede expandir sus movimientos, comprando nuevos ataques entre niveles. También hay un extraño sentido del humor en todo el asunto, comenzando con un jefe parecido a Elvis, que se vuelve más bajo y más gordo una vez que es derrotado. Además de la competencia de juegos de lucha, Battle Circuit tuvo un lanzamiento limitado, se asaltó a América del Norte por completo, e incluso los usuarios de arcade en Europa y Asia rara vez vieron el juego en toda su gloria para 4 jugadores. Guardians parece un juego de lucha genérico al principio. Se trata de una guerra callejera futurista librada por superhéroes, teniendo parecido al Capitán Comando, con un robot, un luchador, un monstruo, un ninja y sorprendentemente dos mujeres que no se usan tanto. Pero aquí está el gancho, cada personaje tiene una impresionante lista de movimientos especiales, mejor que la mayoría de los luchadores 1 a 1 del día, y todos esos movimientos se pueden encadenar, con ello se alivia gran parte de la repetición, que a menudo arrastra juegos como este. Al igual que Undercover Cups, Guardians tuvo la mala suerte de ser un juego de pelea subdistribuido, en un momento en que todos querían imitaciones de Street Fighter, incluso fue eclipsado por algunos juegos de alto perfil de su propio género. Windjammers desafía a los jugadores a ganar un intenso partido de frisbee. En la superficie eso puede no parecer particularmente emocionante, sin embargo Windjammers esconde una impresionante cantidad de profundidad. El título es una delicia, ya sea que se juegue en máquinas recreativas o en consolas domésticas. Los jugadores pueden elegir entre 6 personajes, todos los cuales vienen con estadísticas únicas y lanzamientos especiales. Las partidas son bastante sencillas. Dos jugadores luchan para ver quién puede anotar 12 puntos primero, pero los tiros vienen con pequeños trucos, que marcan una gran diferencia en los combates. Con suerte Windjammers 2 demuestra ser igual de entretenido. Cada persona tiene sus propias preferencias. Cuando se trata de juegos de lucha, nadie afirmará que Darkstalkers retrata un juego de lucha realista. Parece una caricatura no solo en términos de gráficos, sino también en los movimientos y los personajes que los llevan a cabo. A diferencia de The King of Fire or Fatal Fury, donde luchas contra otros humanos normales, Darkstalkers es una batalla de monstruos. Debido a que fue desarrollado por Capcom, tiene la misma sensación clásica y controles estrictos que cualquier juego de la serie Street Fighter. Darkstalkers puede ser oscuro para muchas personas, pero eso significa que no debe revisarse si se atiene la oportunidad. Bubbles es un juego creado a partir de la abstracción cotidiana. Eres una burbuja de ojos saltones que recoge suciedad, hormigas y otros desechos en el fregadero. Creces lo suficiente mientras evitas las garras mortales de varios obstáculos del fregadero. Bubbles muestra una idea única al convertir al jugador en un objetivo más vulnerable a medida que la burbuja se acerca a su objetivo, y los controles imitan esa idea sin ser demasiado resbaladizos. Si hay que creer en los récords, los amantes de las alas de juegos simplemente no tomaron una burbuja sonriente, tan bien como lo hicieron con Pac-Man y Donkey Kong. Fue suficiente rechazo para convertir a Bubbles en un listado B en las alas de juegos. Bubbles nunca fue porteado consolas domésticas o computadoras en su propio tiempo, y solo llegó en compilaciones de juegos arcade décadas después. Los juegos de arcade a menudo son conocidos por su entretenido juego cooperativo que permite que varios jugadores se acurruquen estos en un solo gabinete. Este es particularmente el caso en los años noventas, cuando las máquinas se volvieron más robustas y avanzadas. Los jugadores a menudo señalan a Gauntlet Legends como uno de los mejores ejemplos de un juego cooperativo que a la vez es rico y divertido. Por un lado el juego se adhiere a un estilo pick up and play de moción hack and slash, incitando a los jugadores a luchar y matar innumerables malos. Pero por otro lado, Legends ofrece una cantidad sorprendente de profundidad, con su estilo de juego RPG y su progresión gratificante. Incluso implementa un sistema único de contraseñas y caracteres salvables. Esta ingeniosa característica fomenta el rastreo prolongado de mazmorras, en lugar de comenzar de nuevo regularmente. Creado por IREM en 1987, el R-Type original estableció nuevos estándares con su implacable dificultad, su diseño novedoso y el extraño jefe embrionario alienígena de su primer nivel, y sus secuelas fueron igualmente apreciadas. Bueno, la mayoría de ellos lo eran. R-Type Leo es el extraño de la familia. Tiene la fórmula familiar de una elegante casa estelar que usa una cápsula de ataque remoto, pero no es tan rígido como sus primos. Su nave tiene dos satélites que buscan enemigos. Las armas son fáciles de encontrar, y el juego no exige que lo completes de cierta manera. Puedes continuar justo donde lo dejaste, y un segundo jugador también puede unirse. Es difícil encontrar mucha evidencia de que R-Type Leo se haya lanzado fuera de Japón. El título tenía una temática de vista rara para las salas de juegos, y lamentablemente R-Type Leo nunca llegó a los sistemas domésticos, ya que IREM prefirió fabricar el nuevo R-Type 3 para la Super Nintendo en 1994. Este clásico de 1994 se lanzó en consolas, lo que lo condena a la oscuridad. Es una pena ya que Alien vs Predator dan el blanco en casi todas las áreas, ya sea en la jugabilidad, los gráficos o el diseño de sonido. Ambientado en medio de una invasión xenomorfe de la tierra, los jugadores pueden elegir entre dos cibersoldados y dos Predators, todos los cuales vienen con armas únicas. Al combinar opciones cuerpo a cuerpo y de largo alcance, el Alien vs Predator ofrece un combate apretado y pesado que se compara favorablemente con la mayoría de los otros proyectos del género. Hoy en día este juego no se conoce mucho, pero vale la pena 100% probarlo. Como miembros de un equipo militar de élite encargado de descubrir secretos extraterrestres, los jugadores se involucraron en emocionantes tiroteos con armas ligeras en medio de escenarios inmersivos de ciencia ficción. Área 51 permanece grabado en nuestra memoria, como uno de los juegos de disparos sobre raíles definitorios que capturó la imaginación en las salas recreativas, en donde se pudo llegar a probar. Abre un paso de cliffhanger, Edward Randy de Data East, tengan cuidado con los enemigos que se les presenten. En la década de 1930, Edward luchará contra los enemigos desde el fondo o el primer plano, lo que recuerda mucho a Indiana Jones usando su látigo. También puede saltar desde diferentes plataformas en el entorno. Mira cuánto está pasando aquí, enemigos volando, explosiones y muchas cosas más para el deleite del usuario. Los múltiples usos de la profundidad de Edward Randy realmente lo convierten en una experiencia interesante, pero como muchos ya pueden intuir, a pesar de todo el atractivo que tuvo, no fue el título más popular. Este juego se abrió camino en los corazones de los jugadores de los noventas, consolidándose como un clásico de todos los tiempos, con una acción llena de adrenalina y gráficos innovadores para su época. Este juego de disparos sobre rieles, permitió a los usuarios ponerse en la piel de su cyber futurista favorito. No es de extrañar que Terminator 2 continúe evocando nostalgia y emoción, incluso en el panorama de los juegos modernos de hoy. La razón por la que se agregó a la lista, es porque en esa época los judo juegos de Terminator no gozaban de gran fama, por lo que este título, aunque de los mejores en su género, tendría ese motivo una espina, que no lo haría despegar tanto. WWF Wrestlemania, de arcade game, se abrió camino en nuestras vidas con acción de lucha libre, durante esos años dorados de arcade, con personajes más grandes que la vida, como Dundertaker y Shawn Michaels. Este juego puso todo el drama de la WWF al alcance de tu mano, un espectáculo nostálgico de Grappling, que continuó cautivándonos en su brazo suplex. Pandilleros genéricos y el robo de una novia. Konami hizo un trabajo fantástico con Bailen Storm. Los sprites son enormes, y no hubo ninguna desaceleración notable, al pasar por el modo de un jugador. El diseño de niveles sí llegó a pecar de genérico, como cabría esperar de un bien o no, pero los personajes son adecuados. Tiene Sawade, que claramente es una copia de Billy The Double Dragon. La banda sonora es tan óptima como pegadiza. También había un jefe realmente único que se hace llamar Sr. Julius. Es una especie de fisicoculturista antiguo, que cobra vida después de ser desechado como estatua. Bailen Storm lo hace todo bien, en un beat'n'up, aunque para algunos se puede visualizar como una entrega más del montón. No es el Batman en el que estás pensando. Ninja Baseball Batman cuenta con cuatro jugadores de béisbol ninja robóticos, que buscan recuerdos robados en un mundo, donde casi todo está relacionado con el deporte. En lugar de punks callejeros, los hombres murciélago golpean pelotas de béisbol, bates, guantes y equipo de receptor cyborg vivos. Todo está empapado de deliciosas tonterías de dibujos animados y una banda sonora funky. En su sitio web se afirma que el juego se promocionó a medias, con menos de 50 unidades enviadas a las salas de juegos estadounidenses. A Ninja Baseball Batman le fue mejor en Japón y Asia, pero no se hizo popular hasta la era moderna. Es una pena que su desarrollador Irem se haya dado por vencido con los juegos en estos días, o de lo contrario podríamos ver más de Ninja Baseball Batman. Esta premisa parece un cruce entre Darkstalkers y Samurai Shodown, y Azura Blade toma prestado de ambos. Es más rápido que el juego de lucha basado en armas habitual, y hay una buena dinámica en las batallas. La secuela Azura Buster mejora todo esto de varias maneras. Ninguno de los juegos de lucha de Azura se lanzó en inglés o en un sistema doméstico, y el lanzamiento de Azura Blade en 1998, se perdió el centro masticable de la locura de los juegos de lucha por unos años. Cuando llegó Azura Buster en 2000, ya habían otras obras populares, como por ejemplo los mentados King of Fighters. Inspirado en Tetris, Klax no ha dejado el mismo legado duradero que su predecesor espiritual, pero el juego de rompecabezas arcade sigue siendo un gran título por derecho propio. El título gira en torno a una cinta transportadora, que transporta bloques de colores hacia cinco ranuras, y los jugadores deben dirigir el tráfico en consecuencia. El objetivo es apilar tres bloques del mismo color, haciéndolos desaparecer y otorgando puntos al jugador. Solo se pueden mantener 25 bloques al mismo tiempo, y deben distribuirse entre las ranuras. Klax es adictivo de una manera, que solo unos pocos juegos de arcade seleccionados lo son, y el ciclo de juego central se mantuvo bien después de varias décadas. Desde el principio, Gun Force 2 se parece mucho a otros juegos de acción de correr y disparar. Cada personaje usa dos pistolas al mismo tiempo, que disparan en diferentes ángulos. Muchos de los mismos efectos de sonido se reutilizaron más tarde en los juegos de Metal Slug. Incluso los elementos de diseño gráfico se comparten, hasta los pequeños detalles como explosiones y metralla. Naturalmente la raza se decantó por la popular saga de Metal Slug a la hora de elegir los mejores títulos de este género, pero Gun Force 2 sí que ofreció una experiencia que no le llegó a envidiar a nadie. Wild Fang es increíblemente bárbaro ya que es espantoso. Recuerda una variación más sangrienta y clasificada R de Golden Axe. En Wild Fang, golpea a ser un enemigo tan fuerte que su cabeza sale disparada de su cuerpo cuando explota. También tienes la capacidad de tomar diferentes formas dependiendo de la situación. Ah, y cuidado con los pozos. Desafortunadamente debido a su temática algo dura y locochona, no se distribuyó de la forma más masiva posible. Undercover Cops Encuentra tres vigilantes limpiando una ciudad infestada de matones y cada pieza de esa ciudad muestra los gráficos densos y mugrientos que los diseñadores de Irem hicieron tan bien y Undercover Cops tiene un montón de pequeños toques de juego. De hecho incluso puedes matar al jefe del primer nivel arrojándole un compactador de basura y él puede hacer lo mismo contigo porque lo justo es lo justo. Los juegos de lucha que robaron los reflectores no fueron el único problema al que se enfrentó a Undercover Cops. También fue apresurado su lanzamiento. En 1993 Irem lanzó una versión reducida del juego en los mercados occidentales, mientras que Japón obtuvo una edición mejorada con más movimientos, música y toques visuales. Más tarde Irem trató de compensarlo, lanzando la versión japonesa en el extranjero como una versión de renovación alfa, pero a nadie ya le importó en ese momento. Konami realmente sabía cómo sacar lo mejor de sus beat'n'ups. En Metamorphic Force se puede describir esto mejor, como un estilo X-Men beat'n'up, con la capacidad de potenciar a tu personaje en formas alternativas, como Altered Beast. En el juego incluso hay elfos corriendo a los que puedes golpear para soltar potenciadores, como en Golden Axe. Este fue un golpe seguro, que nunca debió haber pasado desapercibido. The Outfoxys no es realmente un juego de lucha, es mejor. En este juego de Namco, los jugadores se sumergen en una guerra entre asesinos de élite y sus batallas se desarrollan en enormes escenarios donde casi todo es un arma, ya sea un lanzacohetes, una caja o una piscina de tiburones hambrientos. Los niveles también son ingeniosos despliegues, donde los personajes toman paseos con trapezistas, todo bonis. Pero una vez más, los juegos de lucha fueron el problema. Parecían demasiado abarcables cuando llegó The Outfoxys en 1994. Además, no fue un título apreciado de inmediato, ya que los personajes son pequeños, y la perspectiva del Zoom es confusa al principio, pero hay mucho debajo de esa superficie. Súbete a un robot de tu elección y ábrete camino a través de tanques, aviones y otros seres robóticos en este juego de disparos futurista. En Rogue Armor Force, una mecánica interesante es que cuando recibes demasiado daño, pierdes tu traje y vuelas en modo piloto. Si has jugado a Ranger X, o te gusta la serie Gundam Wing, roga Armor Force es para ti. Night Slashers, The Data East, es un beat'em up que tiene el tema, en el que puedes jugar como uno de los tres cazadores de zombies. Golpea, patea, y ábrete camino a través de hombres lobo, momias, vampiros, e incluso la propia muerte, con el fin de erradicar las monstruosidades merodeadoras. Sin embargo, lo que lo hace único es su escenario de terror cursi. A pesar de que tiene lugar en tiempos más modernos, es más o menos lo más cerca que estarás de ver a Castlevania en forma de beat'em up. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos juegos del arcade? ¿Cuáles se te hicieron los más infravalorados? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!